del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Doctora, buenas tardes. Sería importante que nos diera a conocer una panorámica de la situación epidemiológica que presenta hoy la provincia en relación con la COVID-19. Buenas tardes, Junior, a los compañeros que nos acompañan y al pueblo de Granma. Bueno, en el cierre del día de ayer, la provincia reportó 25 casos confirmados. De ellos, dos casos son importados y el resto son casos autóctonos. Los municipios que reportan estos casos, el municipio de Bayamo, municipios de Iguaní, Cautocristo, Manzanillo, Yara y Bartolomé Mazó. De estos municipios, en los pacientes que se encuentran de alta ingresados que son confirmados activos, son 187 pacientes. No tenemos estantes reportadas del día, ni puérperas, y en edad pediátrica se reportan cinco niños en el día de ayer. Esos son, de manera general, los números que se exhiben hoy en el parte del cierre del día de ayer. De graves, tenemos un solo caso grave y tenemos un caso crítico. No tenemos fallecidos reportados en el cierre del día de ayer. Y continúan ocho municipios reportados de alto riesgo por el número, la incidencia de su tasa, que pasa de la tasa de la provincia, que en este momento la tasa de incidencia de la provincia es un 63,5%. Y existen municipios como Bayamo, Jiguaní, Cautocristo, Giza, que están por encima de la tasa de la provincia. Por lo tanto, son los municipios que tienen una mayor transmisión de la enfermedad y que se consideran municipios de alto riesgo. Esa es la situación que hoy tenemos en Bayamo en relación con las estadísticas de la incidencia del cierre del día de ayer. Bueno, en Bayamo, no en la provincia. En la provincia. Ahora, doctora, vamos a refrescar los datos que usted acaba de darnos. 25 casos positivos, dos de ellos son importados. Pero fíjense que si vamos a ver es una cifra relativamente vaca, pero diseminada en seis de los 13 municipios que tiene la provincia. O sea, seguimos hablando de que hay toda una serie de territorios que siguen aportando casos positivos al nuevo coronavirus. 187 pacientes confirmados activos en este momento. Eso quiere decir que hay 187 personas en este momento que están padeciendo la COVID-19. Se reportan cinco niños en las últimas 24 horas. se mantiene un paciente grave y un paciente crítico. Doctora, en vigilancia intensiva, ¿cuántos pacientes en este momento tiene el dato? Sí, cómo no. Le digo el dato. Vigilancia intensiva. En vigilancia intensiva tenemos en este momento un total de 350 hay un paciente. O sea, que ahí se incluyen los pacientes que están sospechosos y que, bueno, están en espera de resultados para posteriormente, si confirma o no, que son casos que son contactos de casos que ya están confirmados. Usted hablaba, doctora, de la tasa de incidencia de la provincia, 63,5 por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo una tasa bastante elevada, teniendo en cuenta que debe estar por debajo de 20 para cambiar la fase del tratamiento y el protocolo a seguir en cada uno de los territorios. ¿Cómo se comporta esta tasa por municipios? ¿Cuáles son las tasas más altas que tienen hoy los municipios de Granada? Bueno, vayamos. Tiene una tasa de 133,9 por cada 100.000 habitantes. El municipio de Jiguanín tiene una tasa de 75,3. El municipio de Cautocristo tiene una tasa de 72,8. El municipio de Guisa tiene una tasa de 70,3. O sea, que estos son los municipios que tienen su tasa por encima de la provincia, que es de 63,5. Fíjese cómo coincidentemente vayamos, Jiguanín, Cautocristo, tres de los seis municipios que hoy reportan casos positivos al nuevo coronavirus. Ese 133,9 de vayamos, pudiéramos decir que es un dato que sigue alarmando, que sigue llamando la atención. Jiguanín, 75,3. Y Cautocristo, 72,8. Guisa, un territorio de algo más de 50.000 habitantes, tiene 70,3 tasas de incidencia de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra demasiado alta para el municipio guisero. ¿Cómo se analiza, cómo se valoran estos temas para las acciones a desarrollar en estos territorios, doctora? Bueno, primeramente, no se hace una identificación, ¿no?, cuáles fueron los principales elementos que están incidiendo. Y bueno, aquí nosotros tenemos claro, identificado, que hay un incumplimiento de las normas que están establecidas. Por lo tanto, ese es el número uno. Número dos, que queremos también hacer una llamada de atención, es que en el momento que se realiza el control de foco por parte del personal de la salud, hay una tendencia a las personas ocultar contactos que viven en las viviendas y que realmente fueron contactos directos de esas personas. Y eso, pues, tanto va demorando y va postergando la aparición de la identificación de los casos. Y entonces, se nos hace un poco difícil ya el paciente, una vez que ha tenido el contacto y no se identifica en el tiempo que está establecido, se pierden una serie de elementos y de factores que van a influir en el aislamiento oportuno, que es uno de los otros elementos que estamos evaluando que no se está realizando en el tiempo necesario. Ya sea porque el paciente no sale en la pesquisa, porque oculta síntomas o por algunos otros motivos que siempre van a depender del hombre. O sea, de esa preocupación porque realmente se ha identificado y se aísle. Por supuesto, si usted mantiene un paciente confirmado que está en la casa con síntomas ocultos, porque a veces no quieren decir que están con síntomas, con fiebre u otra manifestación, varias personas van a estar en contacto y de ahí, pues, van aumentando la incidencia en el número de los casos y se nos hace un poco más difícil poder cortar la cadena de transmisión que al final es el objetivo fundamental de los equipos básicos de salud, poder cortar a tiempo y oportunamente la cadena de transmisión. y la otra parte es el cumplimiento que estamos viendo en la aglomeración de personas en los lugares donde se expenden alimentos, en cualquier, en las colas, el distanciamiento social que no se está cumpliendo como se debe, las personas viajan y se está, la movilidad hoy nos preocupa, estamos muy preocupados por una movilidad que se ve en la provincia que aparentamos que no tenemos nada y que no están y que estos números no significan nada. Usted decía ahorita que 25 parece un pequeño número y si lo comparamos con el parte que hoy dio Durán en la televisión nos podemos considerar que estamos bien o no estamos bien porque hoy tenemos 25 pero mañana no sabemos cómo vamos a despertar y esos 25 de una forma u otra tienen de una manera u otra una cierta gravedad y a lo mejor en esos 25 estamos perdiendo no sé, más del 70% de los contactos directos de esas personas que se van a quedar sin estudio y van a estar entonces propagando la enfermedad. Fíjese que la doctora acaba de decir 25 casos y no estamos bien. Lo acaba de confirmar la doctora invitada hoy a nuestro panel informativo la doctora Ana Julia Quesada Fon 25 casos en Granma y no estamos bien. Doctora, usted hablaba de que las personas sospechosas a la enfermedad o positivos no declaran todos sus contactos. Primera pregunta ¿se sanciona cuando una de estas personas o sea, puede ser sancionada una persona que oculta información relacionado con algo tan serio como la COVID-19? Segunda pregunta ¿siguen apareciendo sospechosos a partir de la pesquisa que se realiza en los barrios o en las comunidades todos los días? Bueno, la primera respuesta si todo lo que sea una violación de las medidas establecidas por el sistema de salud pública y las autoridades locales en cada provincia en cada municipio constituye una violación y una propagación de la epidemia. Cuando usted incumple con las normas que están establecidas usted está contribuyendo y los datos y los elementos que nosotros le estamos dando lo dice. Si usted se queda en la casa oculta los síntomas no se presenta ante las autoridades de salud pasa la pesquisa no se presenta tampoco al final de su casa si usted llega a ser sospechoso y después confirmado ¿cuántas personas no salen? Por cada paciente confirmado nosotros tenemos un promedio de 10 a 14 contactos que deben salir y hoy no nos está pasando eso. Y entonces eso es una violación y sí se sanciona. Sí se sanciona. Puede ser que en un momento determinado se llame la atención se converse con las personas pero lo que está establecido es la sanción y pienso que ahí tenemos que nosotros ser más enérgicos porque cuando la persona ve que pasan inadvertidos no pasa nada pues continúa y va proliferando esa conducta de querer ocultar síntomas y de no declararse realmente que tiene algún síntoma de la enfermedad. La segunda pregunta doctora ¿siguen apareciendo sospechosos a la enfermedad desde la pesquisa? Sí, siguen apareciendo sospechosos porque el sospechoso tiene la condición de que aún cuando no se hace el test de antígeno tiene síntomas respiratorios y nosotros hoy en cualquier parte de Cuba y yo creo que del mundo una persona con síntomas respiratorios yo no pienso en que sea una influencia ni que sea otra enfermedad respiratoria ni un catarro común ni un catarro común yo tengo que pensar hasta que nada me demuestre lo contrario que en este caso sería el test de antígeno no es confirmatorio pero nos acerca a una confirmación y un PCR en tiempo real yo no puedo decir que eso no es COVID por lo tanto siguen apareciendo personas que a lo mejor pueden tener una sintomatología respiratoria de un catarro común no necesariamente COVID y ese es un sospechoso porque tiene síntomas respiratorios respiratoria clínicamente tiene toda la sintomatología por muy muy pocos síntomas que tenga pero hay que y salen de la pesquisa si salen nosotros quisiéramos que salieran más y sabemos que pueden salir más de la pesquisa porque además es la vía que más normal que nosotros tenemos para que salgan los casos sospechosos nosotros no aceptamos que un caso sospechoso llegue por sus propios medios hasta un centro de salud porque ya sabemos que ha perdido tiempo en el diagnóstico aislamiento y las consecuencias que eso puede traer pierde tiempo en el diagnóstico pero va ganando la enfermedad personas a las que puede ir involucrando tras esa persona y los síntomas pueden ir agravando en dependencia del riesgo que esa persona tenga si es una persona vulnerable pues lo que en una persona pasa en dos días o en cinco días por ejemplo en esas personas puede pasar en tres días y puede ser un cuadro más grave y puede dar al traste con la vida de esa persona entonces aquí todo se trata de la oportunidad la oportunidad para nosotros es primordial sin eso no vamos a ganar esta batalla que es bastante intensa y es muy usted hablaba de ganar tiempo ese es un elemento importante incluso la doctora Kenny ha explicado en otras oportunidades de la presencia de tres cepas del nuevo coronavirus que ya circulan en Cuba hay información de que alguna de esas cepas esté circulando en Granma bueno hoy nosotros no tenemos información en Granma no tenemos información no porque no se haya buscado o sea se 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 explora y eso viene una confirmación que tiene que venir del IPK o sea en caso de que se sospeche nosotros tenemos que mandar las muestras y el IPK es quien confirma que existe otra cepa que esté circulando en Granma pero no estamos exentos porque si cuando comenzó la pandemia llegó hasta Cuba pues esas cepas pueden llegar porque además continúa el tránsito de personas hacia el país y esas cepas son mucho más violentas son mucho más transmisibles y atacan con mucha más fuerza al organismo por eso voy atrás a donde usted se refería al tema de no perder tiempo y usted no sabe si era un catarro común o era desdichadamente una de esas cepas que de manera volátil se lleva a la vida de una persona es así doctora si así tienes toda la razón nosotros no quisiéramos llegar a ese momento pero lo que los estudios que se están haciendo donde han aparecido esas cepas e inclusive aquí mismo en Cuba se ha hablado por lo menos en la zona de Matanzas para Occidente que han aparecido y prácticamente las personas que han tenido un desenlace fatal y han tenido complicaciones serias en la enfermedad ha sido precisamente por muchas de estas cepas que están apareciendo y entonces usted se imagina que vaya a ocultar información que no declare a un contacto para que no se lo lleven a un centro de aislamiento y si esa persona muere ahí es donde está y si es usted el que muere es en eso lo que yo pienso deben de pensar o debemos pensar todos 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 tenemos que pensar en eso y todos tenemos que tener claro también que a pesar de el número que ya se ha vacunado de personas es importante porque las personas comienzan a sentir una seguridad porque estoy vacunado y ya hay un gran por ciento en la provincia que se ha vacunado con las tres dosis y entonces yo no puedo confiar no porque la vacuna la vacuna tiene su seguridad que está demostrada pero si se ha dicho que hay que continuar con las medidas que están establecidas porque la vacuna lo que va a ayudar a que por ejemplo los cuadros que se presenten sean unos cuadros de un catarro común y no tengan graves complicaciones pero no quiere decir y los científicos están hablando así de que ya usted está protegido porque tiene las vacunas no, no, no la vacuna ayuda pero hay que ayudar a la vacuna con el nasoguco con el distanciamiento físico con lavarse las manos hablando de la vacuna doctora no sé si usted traerá información porque la doctora viene preparada a partir de un tema que es el que ella atiende en la dirección de salud dedicado a la situación epidemiológica pero hay una televidente de pilón que a ella le correspondía la segunda dosis de la vacuna no se la pudo poner por un tumor que le salió ya ella está bien y quiere saber si todavía se puede vacunar yo recuerdo que la doctora Kenny explicaba aquí el viernes que si usted no pudo por una cuestión de esta recibir la segunda dosis tiene hasta 8 11 días 11 días 12 días para ir a su área de salud al lugar donde está el vacunatorio y presentarse para recibir la segunda dosis repito hasta 12 días para recibir la vacunación es así recuerdo bien la información doctora sí es así es así no es que se pierde porque no fue en la misma fecha sino tiene ese rango de días que puede recuperar esa dosis y continuar su esquema hasta las terceras dosis doctora Ana Julia muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el panel informativo le voy a estar esperando mañana con más detalles de la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma nos vamos ahora con el siguiente trabajo que nos llega desde el municipio de Niquero